Globalismo. La verdadera amenaza. De Ricardo Martín Almada. 2017-2019. Capítulo cuarto. Quinta parte. Episodio 2. Influencia de la banca sionista Rothschild en la historia. La verdadera historia de la masonería y la infiltración Illuminati hacia los planes globalistas del nuevo orden mundial. Voz en off, Miguel Llegros. Sean todos bienvenidos. La masonería, como institución, tiene por fecha de fundación 1717, en Londres, tan solo 23 años después de la fundación del Banco de Inglaterra. ¿Coincidencia? Ahí es donde uno comienza a hacerse las preguntas. ¿Tiene realmente relación con aquella masonería de los constructores de las catedrales y cómo viene esa relación? No somos los primeros en hacernos esta pregunta. El 24 de junio de 1717, cuatro grupos de hombres que se denominaban logias, se reunieron en una taberna llamada Goose and Gritiron, donde se fundó la gran logia de toda Inglaterra. Ahí eligieron a su primer gran mestre, Anthony Sire. Estas logias tenían una función de apoyo mutuo. El modelo reproducido es el de hermandad. Estos primeros masones humildes fueron rápidamente reemplazados por nobles y caballeros. Y dos años después, tiene un nuevo gran mestre, John de Saguliers. Este hombre era un protestante, ministro de la iglesia de Inglaterra, miembro de la Real Sociedad y seguidor férreo de Isaac Newton. Es importante detenernos en este hombre, de Saguliers, para responder algo fundamental. ¿Cómo es posible que unos hombres que se reúnen por primera vez, como una logia única, se atribuya un origen común y ancestral proveniente de los picapedreros medievales? La respuesta es tan simple como sorprendente. John de Saguliers encargó en 1721 a un pastor llamado James Anderson, que redacte la primera constitución masónica. Anderson era un hombre que vivía modestamente y a partir de 1720 enfrenta una serie de contratiempos financieros y para sobrevivir produce árboles genealógicos por pedido. En estas genealogías, completamente inventadas, crea para sus clientes un linaje famoso y prestigioso. Un franc-mason, Robert Cooper, lo confirma en su libro, descifrando el código franc-masonico. En 1723, la constitución de Anderson es publicada. Contiene una corta pero fantástica historia de la franc-masonería pensada para ser utilizada en todas las logias. Empezando de la figura de Adán hasta 1723, listando a los patriarcas más importantes de la historia. Le pedirán que haga lo mismo para el nuevo club, la Gran Logia. Lo confirman las palabras del propio Cooper. Si te dieran a elegir entre un club de la semana pasada y uno de hace mil años, ¿cuál elegirías? La tendencia es elegir el más nuevo. Anderson proporcionará para la logia no solamente las reglas, sino también la historia de una nueva institución. Algunas de estas ideas eran redactadas por el propio Desagüilier. Y también, para respaldar sus relatos, Anderson profundizó en las historias de los picapedreros de la Edad Media, incluyendo los famosos antiguos cargos. A saber, de Roger Duchess. Fue la primera vez que se creó una gran logia y que hubo una masonería organizada. Es un evento del cual no sobrevivió ningún documento, excepto un relato de James Anderson, quizás parcialmente reconstruido 20 años después. En pocas palabras, sabiendo quién era James Anderson y cómo inventó una historia para la logia, perfectamente también podemos dudar de la veracidad de todo el relato de la fundación de la logia. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.